Si lo saben, abre el corazón, quédate que Dios te toque. Quédate Señor, Señor, yo estoy aquí para darte toda mi vida. Solo Tú eres poderoso, yo no puedo ser sin Ti, Dios. Hoy yo quiero estar contigo, yo quiero estar junto a Ti. Tú eres libre, eres mi vida. Tú eres Dios, no hay nadie. Tú, Dios, aquí estás sentado y en el trono. De ahí al Cordeiro será Él, Alan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!